¿Qué tal amigos de La Vuelta? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos un jueves más aquí al canal oficial de La Vuelta. Gracias por estar ahí, que seguro que hoy es un día complicado, porque hoy es un jueves, hace mucho calor, seguramente, por lo menos aquí en Madrid, hace muchísimo calor. Así que, gracias a la gente que se va a conectar hoy a charlar con nosotros. Ya sabéis, si no lo sabéis lo ponen en el título, si no lo habéis visto en redes sociales os lo cuento. Vamos a hablar con Samuel Sánchez acerca de su paso, de su recuerdo de La Vuelta, de sus temporadas, de sus victorias, de lo que quiera que salga en esta conversación sobre la historia de Samu con La Vuelta. Sentíos libres de preguntar lo que os apetezca en el chat, ya sabéis, intentaré trasladar todas las dudas que competan y que pueda a Samu para charlar con él. Así que, Carlos, muy buenas, Selvi, muy buenas, Joel, muy buenas, Rocolega, buenas, Eletroya, gracias por hablar por primera vez aquí, Fede, Miquel, ¿cómo estáis? Seguirá conectando la gente, acabamos de poner tuit en las redes de La Vuelta. De hecho, voy a chequear que lo hayan subido ya. Ahí, tuit, se está emitiendo, se está emitiendo. Tuit, por si queréis ir a compartirlo, ya estamos en directo. Lo dicho, la idea es hablar con Samu de sus recuerdos y de lo que él tenga en su memoria, de lo que vivió en la carrera. Ahora se conecta. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. No, buenos días. Tengo buenos días desde por la mañana, ¿sabes? Como siempre digo buenos días, pues se me queda pegado el buenos días. Desde Londres, grande, bienvenido por aquí. Tengo una cosa que contaros antes de hablar con Samu, que ya está intentando conectarse a la videollamada. Ahora le acepto, ahora me pongo a charlar con Samu. Hay una cosa que contaros. La semana que viene, volvió a haber evento especial en el canal de Twitch de La Vuelta. Os dijimos que este año, esta temporada 2022, si va a haber más eventos especiales, pues hay uno muy importante la semana que viene, martes a eso de las 11 de la mañana. ¿Vale? Martes a las 11 de la mañana. Ojo que os cambio el día y la hora. Martes a eso de las 11 de la mañana será la presentación oficial de los Mayots de La Vuelta 2022 y de los Mayots de la Seratisi Challenge by La Vuelta 2022, que presentamos la semana pasada aquí en el canal. Así que vamos a estar haciendo un evento en Madrid y lo retransmitiremos en directo por Twitch. Estaré yo por allí para comentaros todas las novedades, para hablar con la gente encargada de los Mayots, para enseñaros los Mayots. No os preocupéis, los veremos en el directo a ver cuál es más bonito y cuál es el que más nos gusta de esta temporada. Habremos seguramente algún tipo de sorteo, no sé si el mismo martes o más adelante en el canal, pero eso sabéis que siempre va a pasar. Así que martes que viene, 11 de la mañana, más o menos, estaremos haciendo directo especial sobre los Mayots de La Vuelta, la presentación oficial de los Mayots de La Vuelta 22. Va a estar interesante, ya os lo digo, así que el martes que viene os esperamos por ahí. Es decir, no hay directo el jueves, vuelve a ser un martes. Está siendo un momento de eventos en el canal y eso me gusta porque también es algo que queríamos hacer esta temporada, así que martes que viene. A eso de las 11 de la mañana, nos vemos por aquí por el canal. Voy a admitir ya por aquí a Samu, que creo que está por ahí, conectado. Creo que me oyes, ¿no, Samu? Tú me oyes. Todavía la gente no te oye. Tú me oyes, ¿no? Y yo te digo perfecto, así que te voy a poner ya para que te vea la gente. Vale. Ahí está, señores. Samuel Sánchez. ¿Cómo estás, Samu? Bien, muy bien. Gracias por venirte al canal. ¿No habías estado en el canal de La Vuelta todavía, eh? Esto es raro. Sí, creo que sí. ¿Estuviste el año pasado? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Cuando la pandemia. Anda, mira. Anda, mira. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Todo bien, ¿no? Ah, mira, me alegro, me alegro, me alegro. Estuvimos hace poco juntos, la verdad. Los que se enseñan en el canal seguro que lo saben porque estuvimos en la presentación del libro de Igor González de Galdeano aquí en Madrid. Está más fino que cuando corría. Sí, es verdad. Eso sí es verdad. Se conserva bastante bien, ¿no? Vamos a decir que te conserva bastante bien. Yo, sí, 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 sí. He cogido poco, no he cogido mucho. La verdad que el peso que tengo ahora es prácticamente el que tenía cuando descansaba en invierno. 69,5, 70. Ahora, en invierno cojo un poquito más, hasta 72, porque esquío mucho y se me pone ahí la pata gorda. Pero ahora que ya estoy andando mucho en bici, pues bajo a 69,5, 70. ¿Sigues saliendo todos los días en bici o cómo haces? A ver, intento salir bastante. Lo que pasa es que aquí en Asturias hay que levantar un poco la persiana y mirar al cielo. El clima a veces no acompaña. Yo, por ejemplo, hice un día buenísimo y tengo hasta marca otra vez. Sí, 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 sí. Te he cogido. Estoy moreno otra vez. Y preparando, preparando, preparando alguna cosita. Entonces, bueno, hay que tener un poco de forma física. Eso es verdad, eso es verdad. Pero ¿a qué le estás dando ahora entonces? O sea, porque en la temporada de invierno ahora te ha pegado por el esquí, que no lo podías hacer antes. Sí, sí. Has dado duro al esquí. ¿Y qué? ¿Y ahora ya por qué te da en el verano? Bici, bici. Hago mucha bicicleta. Mi mujer se enfada conmigo porque me la llevo a todos los lados, la bici. Y siempre que puedo me escapo. Aunque esté fuera de casa, en algún otro punto de la geografía española, pues siempre intento salir un poquito por la mañana antes de hacer cualquier actividad o irte a la playa o hacer algo turístico, siempre intento coger la bicicleta. Y aquí ahora en casa también, siempre que hace sol, pues bicicleta. Entre semana, tres horas así como mucho. Los sábados aquí con una grupeta que tengo aquí de gente que compite en máster y que anda fuerte, pues ya hacemos cuatro, cuatro y media, persiguiendo un poco, pero bien, contento. Y con chavales, ¿no? Que siempre se te ve con chavales de la academia o ya los que han dado el salto como Pelayo, ¿no? Sí, aquí tuve esta semana pasada, bueno, esta semana, a dos SMMR Academys, que era Pelayo Mayo y Sánchez Mayo y Mario Aparicio, que son profesionales con el Burgos y salí un día a perseguir, como dice aquel. Has estado, por cierto, también grabando con Pelayo, has subido el Spraeres, que no lo habías subido. Que no, no lo conocía y me ha parecido, vamos, durísimo. Menuda etapa, muy bonita va a ser esa etapa. ¿Sí? ¿Te ha parecido que...? O sea, yo recuerdo, porque esto se hizo en 2018, 2019, por año, ¿por qué se subió? Adam Yates ha ganado, creo. Y que lo recuerdo como un puerto con unos desniveles, para el coche peligrosos, no sé para la bici, para el coche peligrosos. Yo como a datos así un poco, bueno, a la gente que le gusta, pues todo el tema de desarrollos, etcétera, llevo el SRAM, llevaba un 35 adelante y atrás un 28 y me costó subirlo. Y eso que íbamos grabando, que vas parando y vuelve a bajar y me costó. Hay zonas que necesitas un poquito más de desarrollo. Y luego, como dato curioso, yo creo que los puertos siempre nos impresionan a todos más cuando los bajas. A ti no, ¿no? Yo creo que a ti eso... Sí, 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 sí. Con los discos ya me bajaba un poco ahí asustado, porque empezaron a calentar, empezaron a sonar y cuando llegué abajo, pues me quedé casi sin pastillas y todos los discos negros de apurar la frenada, porque es que tiene unos desniveles y apenas tiene descanso. Los Praeres me pareció un puerto exigente. Etapa 9 en la vuelta... Puede haber sorpresas ese día. ¿Y qué te parece el paso por Asturias este año del recorrido? Ya que lo tengo ahí atrás el Maba, porque es un poco... Bueno, Los Praeres tú no lo conocías y descubrimos otra subida este año. Con Cuaia, sí. Son etapas muy exigentes. No es que sean, digamos, etapones tipo con llegada a Gamoniteiro, que son puertos de una hora, Angliru, Lagos... Quizás sean puertos un poquito más cortos, más explosivos, pero hay muchos metros de desnivel. Y yo creo que además se viene de Cantabria, de hacer Picojano, de hacer alguna emboscadita, País Vasco... Y aquí la gente yo creo que va a dar ese primer do de pecho, porque tenemos el día de descanso después de la etapa del Praeres. Y entre las dos etapas yo creo que se van a sumar casi 7.000 metros de desnivel, que ya está bien, y luego el Praeres y Fancuaya son puertos en los que como no cojas un buen ritmo te puede caer muchísimo tiempo, porque el Praeres, ya te digo, me pareció durísimo. Típico puerto duro, que como no encuentres tu cadencia y vayas un poco a la defensiva, pues lo puedes pasar muy, muy, muy mal. Luego te preguntaré, porque en la vuelta hay etapas que tú corriste una edición, porque la pandera, Sierra Nevada y tal, vuelven a estar en el perfil del recorrido. Pero nos hemos juntado para charlar de tu paso por la vuelta, de tus recuerdos de la vuelta. ¿Qué recuerdas de la vuelta? ¿Qué es para ti la vuelta? ¿Qué fue en tu carrera deportiva la vuelta? Pues yo creo que lo fue todo, porque para mí la vuelta ha sido la que quizás me hizo como ciclista, por así decirlo, de grandes vueltas, de poder ir a una gran vuelta con algo de garantía, porque mi primera experiencia con una gran vuelta fue el Tour de Francia y en mi época yo creo que era un error, ¿no? Un ciclista joven ir al Tour de Francia sin apenas experiencia y no estaba preparado y le cogí pavor a ese Tour de Francia y me dije que hasta que no cumpliera la Vuelta a España dignamente o me acercara a un podio no iba a volver al Tour. Y la Vuelta a España fue la carrera de casa, en la que tengo el mayor palmarés, tengo siete etapas, los podios, y en la que me he hecho como ciclista de tres semanas y en la que he salido en alguna edición a decir, vamos a intentar ganar la vuelta, ¿no? Y de hecho, pues bueno, fui segundo en 2009, me parece. Correcto. Detrás de Alejandro, vamos, a menos de un minuto, peleando hasta el final, que estuve en disposición de poder ganar esa Vuelta a España también. Y en la que estar delante de tu público y poder estar dos veces en el podio en la castellana es muy emocionante, con tus amigos, tu familia, el equipo, vamos, fue para mí la carrera de casa en la que más disfrutaba, ¿no? Y luego también, pues momentos tristes, porque me acuerdo la última vez que llegamos ahí con Uscaltén, en el 2013, ganamos por equipos, el equipo echó la persiana y fue muy emotivo cuando nos dejaron dar una vuelta en la castellana. La mayoría de los ciclistas llevábamos las gafas, pero se nos iban cayendo las lágrimas por la desaparición de ese Dream Team que teníamos, ¿no? Que era el Euskal Teluskal y el anterior, el que era equipo Golturi, en el que era un David contra Goliath y conseguimos, vamos, cosas que nadie se lo pensaba, ¿no? Estar en el podio en el Tour, de la vuelta, ganar todo lo que se ganó, pues fue impensable. Y era un equipo que todos lo llevábamos muy en el corazón y que nos despedimos de las grandes en la vuelta a España del 2013, ganando por equipos, además. Es que eres parte de una historia muy recordada, realmente, ¿no? Es decir, el Euskaltel como tal, los nombres, estaba repasando esta tarde, mirando los años en los que corriste con Euskaltel en la vuelta, las Starlist con las que ibais a Euskaltel a cada vuelta. Claro, es que, no sé, diría que la mayoría de corredores que todos conocemos estaban en ese equipo, ¿no? Y la mayoría iréis compañeros, pues Aymar, Igor Antón, el propio Landa, coincidisteis también una temporada. Miquel Nieves, Castroviejo, los Izaguirre, Juanjo Orof, también, que fue el tercer hombre en el Angliru para pelear por la clasificación por equipos. Ame Churruca, no, no, era, vamos, un equipazo, era un auténtico equipazo. Veña Tinchausti, también, como tiras un poquito más atrás, Iván Mayo, La Iseca, Echevarría, Beloki, o sea, muchísima gente. Debo Martínez, perdón, Gorka Verdugo, también. Es que te puedes dejar, te puedes dejar, o sea, es un peligro, es un peligro. Vamos a dejar la enumeración. Gorka Zanza, que es ahora el director. Es verdad, es verdad, es verdad. Escaltel de ahora, sí, sí, sí. Vaya colección. Oye, y volviendo a ese inicio, porque tu primera edición de La Vuelta es en 2004, ¿por qué decides ir antes, o quién decide que vayas antes al Tour que a La Vuelta? Eso que dices que es un poco raro, ¿no? El empezar casi la casa por el tejado, como que dice, por la más difícil de todas. Bueno, pues en el equipo, quizás, pues, intentar disputar el Mayo Blanco en el Tour de Francia y, bueno, pues, se hacen apuestas en el equipo para que los ciclistas vayan conociendo la carrera francesa. Yo nunca tuve mucha, al principio no tuve suerte, no entré con buen pie en la ronda gala y se me atravesó un poco en la cabeza, ¿no? Las dos veces que fui, las dos veces que me vine para casa. Un enfermo, en otra también llegamos fuera de control por una caída con un esguiente cervical. O sea, como que estaba un poco agafada la carrera, ¿no? Y fue cuando hicimos un alto en el camino y empezamos a apostar ya por la carrera de casa, un poquito más, con más cariño, digamos, ¿no? Dentro de tu propio país, de tu equipo, todo un poquito más relajado, sin tanta presión, porque el Tour de Francia, pues, jolín, te haces pequeño en el Tour de Francia. Es una carrera que si nunca la has disputado es que es prácticamente imposible hablar de ella, ¿no? Los que hemos corrido Tour, los que hemos estado alante, los que hemos pasado malos momentos, es algo que te deja marcado de por vida. Para bien y para mal, ¿eh? Sí, sí. ¿Y con qué papel llegabas a esa primera vuelta tuya? ¿Ya ibas a hacer la clasificación general? ¿Todavía en Euskaltel había algún nombre por encima? Sí, estaba Roberto Laiseca, o sea, había gente, Aymar, había gente, gente muy buena de ese equipo. Yo, quizás, de los que íbamos era el que menos contaba, ¿no? Era un poco para ir descubriendo la carrera de casa y una vuelta de tres semanas el objetivo era acabarla. Intentar acabarla, ver cómo me iba desenvolviendo la última semana y ir poco a poco haciéndote ciclistas, cogiendo experiencias. Al final tienes que ir teniendo experiencia, ir viendo qué tal te desenvuelves en las tres semanas y el objetivo pues siempre empiezas por abajo, ¿no? Intentar llegar a Madrid, intentar alguna fuga o ganar alguna etapa y así fue, ¿no? El paso mío por el Tour fue eso, fugaz y malo y decidimos que hasta que no tuviese un poquito más de consistencia en la Vuelta a España, pues, para ir al Tour con garantía, ¿no? Para ir al Tour solo a cumplir expediente, ¿no? Yo siempre fui un ciclista ambicioso que se caracterizaba por ser metódico, muy trabajador, meter horas, animar hasta último detalle y no quería volver a repetir una mala experiencia en el Tour de Francia y volver a cogerle tanto pánico a la carrera, ¿no? Sí, muchísimo respeto, pero quería perderle quizás el miedo al Tour. Me parece una buena reflexión y haces, no sé si te acuerdas, decimoquinto en aquella primera vuelta. Que, claro, que pasar del doble abandono a ser decimoquinto en una gran vuelta, no sé si eso ya también a ti mentalmente como que te deja de decir ¡Uf! Igual sí que valgo para esto, ¿no? Es decir, llevo dos ahí malas y pero en esta ya... Era complicado porque mi paso por el campo amateur fueron tres años y se caracterizaba por ser un ciclista muy rápido. Llegaba en grupos pequeños y esprintaba mucho y ganaba con corpulento, con cacha, con buenas piernas, 72 kilos pesaba. Mi último año amateur creo que gané 13 carreras, o sea, era un tío que no tenía la complexión de ciclista de vueltas de tres semanas, ¿no? Y no sé, siempre me gustaron los retos y decidimos, pues, ¿por qué no voy a poder estar en top ten de una grande, no? Quisimos ir al Tour, vimos que no, que no estaba preparado y ¿por qué no empezamos más tranquilamente por la Vuelta Ciclista a España? Pero también te das cuenta de que llegas a una vuelta grande de tres semanas y que en la crono te cae la del pulpo. Y eso, en mi época había cronos largas, cronos por equipos también y había que mejorar en esa disciplina sí o sí. Entonces, no nos quedó más remedio que trabajar muchísimo con la bici de contrarreloj, empezar a ir al túnel del viento, a meter ya mejoras, a utilizar mejor material, a preparar mucho más a conciencia las cronos para no dejarnos tanto tiempo en las cronos. Y, de hecho, ya en el 2006, creo que fue, sí, 2006, ya estuve a punto de ganar la última crono en Rivas Macía Madrid, ¿no? Me ganó Vino Cubo, pues, por muy poco. Y solté una crono ya el penúltimo día de vuelta, vamos, impresionante. Y ya se estaban empezando a ver los frutos y Igor ya en el equipo ya empezaba a ver que la cosa cambiaba, que algo estábamos trabajando, haciendo bien y que el trabajo está dando su fruto en la contrarreloj, ¿no? Y que en esa crono, pues ya te digo, volé y solo Vino Cubo cada postre ganó esa vuelta a España, me metió cinco segundos o seis segundos solo, ¿no? Y a partir de ahí, el año siguiente ya fuimos a la vuelta y, mira, en la última crono conseguí hacerme con la victoria y con el cajón, ¿no? En el 2007. Es que, claro, y eso cómo lo cambiasteis, ¿no? O sea, es decir, ¿qué diferencia notaste tú en la crono? ¿Muchísima? ¿O era solamente ajustar ciertas cosas? No, aparte de buscar una posición ergonómica y aerodinámica, porque no es todo aerodinámica en la bici de crono, tienes que primar o tienes que hacer una balanza de ergonomía y aerodinámica, ¿no? Hicimos en el túnel del viento en San Diego, hicimos un viaje que lo pasamos muy bien, con Igor Antón, Aymar Zubeldea y yo, la primera vez y la segunda ya fuimos otros ciclistas y trabajamos ahí mucho las posiciones, viendo el material, los tipos de ruedas que tendríamos que utilizar, sobre todo alante, porque atrás siempre pones, más o menos sueles poner la lenticular, el disco, y alante, pues según pegaba el viento, pues decidíamos qué rueda poner, ¿no? Qué perfiles, de 35, sin perfil, 50, 75, palos, bueno, en la época intentábamos ir un poco acorde como las demás escuadras que invertían un poco en investigación y en desarrollo y luego muchas horas encima de la bici de Contrero, muchas horas. Y claro, ¿en Euskaltel teníais presupuesto para competir con eso o qué? ¿O teníais que hacer ahí mucho más trabajo artesanal que a otro lado? No, sí, sí había, se había presupuesto, con la llegada de Igor, pues hubo un cambio, ¿no? Él venía de una estructura como era la 11, Liberty, de Manolo Sain, donde la crono era, vamos, sagrado, ¿no? Y él lo tenía muy claro desde un primer momento, dijo tú una bici en casa y a entrenar, o sea, no queda otra, ¿no? Y luego, pues, al final, pues, horas encima de la bicicleta, entrenamientos de tres, cuatro horas encima de la bici de crono, mucho trasmoto, subir puertos con la bici de crono, acoplarte, ir haciendo un poquito la musculatura, que no notes que después de una crono, al día siguiente, que no te puedes ni mover, porque la posición sí que es antinatura, pero hoy en día prácticamente no hay profesional que no tenga su bicicleta de crono en casa y salga una o dos veces por semana con la bicicleta de crono, ¿no? Yo, pues, hoy mismo, sin irme a lejos, salí con pelallín, yo lo llevo pelallín, porque sigue siendo pelallín, con peda, y hizo una hora y media y iba con la bici de crono, o sea, iba... Pensabas que ibas a decir que ibas tú con la bici de crono, digo, joder, también sales con la bici de crono... No, 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 no la quiero ni ver, no, 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 qué va, qué va. Bueno, entonces, no nos quedó más remedio que eso, ¿no? Que cada concentración que iba, cada carrera que iba y que había crono, pues había que hacer test siempre, ¿no? Las cronos a tope, cogiéndole un poquito el hilo a las cronos, y luego yo tenía una cosa muy buena, que siempre que iba Igor detrás en el coche, pues, llegó a conocerme tanto que él sabía manejarme, pues, casi como un robot, ¿no? Pues, subo un piñón, baja un piñón, no quieras correr más, venga, tranquilo, este ritmo es bueno, o sea, llegamos a tener una conexión muy buena. Y hay anécdotas bonitas, que una vez que se acaba el escaltel y me voy a BMC, él, en alguna crono de... sí, en una crono de País Vasco y en otra de la Vuelta a España, yo pedí permiso al equipo BMC para que él fuese en el coche a seguirme y a que me llevaran la crono. Bueno, una fue en País Vasco, cuando ganó, creo que Contador, la Vuelta, sí, yo había ganado una etapa, la última crono subíamos a rate por atrás, se bajaba, y esa Igor la hizo detrás de mí, ya hicimos top ten en la crono, no sé si sexto, séptimo, tal, y luego en la Vuelta a España subíamos en Tarazona, creo que fue. Igor vino en el coche también e hicimos una crono también espectacular, ¿no? Hicimos también quinto, sexto, una cosa así, la que se cayó Quintana bajando. Buenísimo, una crono muy buena, y iba él en el coche, ¿no? Yo te di permiso en el equipo y dijeron, sí, sí, no hay problema, ¿no? A ese punto. Más que el entrenamiento eran las voces de Igor, o sea, eso está claro que al final... Sí, a ver, fue... me conocía mucho y no sé, los ciclistas también funcionan por motivación, a ver, hay días que la pierna no va y si la pierna no va, vengo aquí en el coche. Pero él me conocía bien y teníamos esa conexión que nos hizo llegar a ganar cronos. O sea, yo en mi vida pensaba que podía ganar contrarrelojes y conseguir ganar cronos en País Vasco, en la Vuelta a España, en Vuelta a Asturias, hacer buenas cronos de Dauphiné, o sea, en el Tour también, algo que nunca me lo hubiera creído. Y entonces cuando te ves... porque claro, antes ya ganas tu primera etapa ya, en 2005 ganas tu primera etapa, en una etapa que sale de Burgos, precisamente, contra Pereiro, de hecho. Esta fue la etapa más rápida de esa Vuelta a España, creo que sacamos 40 y... no te quiero engañar. 48, me parece. Vale, vale. Casi nada. Creo, una burrada, o sea, una burrada. Sacamos una burrada. Habían modificado el recorrido, una burrada. Fue la etapa más rápida de esa Vuelta. Y cómo recuerdas tu primera victoria en la Vuelta, claro, porque eso ya sí que es un recuerdo, imagino... Pues... pues... tiene anécdota también, tiene anécdota, porque un mes antes habíamos ido a entrenar, Benjamín Noval y yo, no conocíamos la parecida, y fuimos a entrenar. Y le dije, voy a ganar aquí en la Vuelta a España. Y se quedó así, mirando para mí. ¿Tú estás seguro? Ben, sí. Yo creo que voy a estrenar aquí mi palmarés en la Vuelta. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo creo que voy a ganar aquí en la Vuelta a España. Y venía con nosotros también Daniel Alonso, que es el actual dueño de la empresa MMR. Y se me quedó así mirando. Bueno, tú, chaval, vamos a ver. Tú sabes lo que estás diciendo. Y yo, sí, sí, voy a ganar aquí en la Vuelta a España, ya lo veréis. Y un mes después, conseguí ganar la etapa en la parecida. Yo creo que fue muy emocionante y hubo esa confusión de ardila. Yo cuando le vi arrancar, yo dije, ¿de dónde vas? Si la pancarta le voy a arrancar, y la pancarta está más arriba. Y levantar las manos, yo dije, se equivocó. Yo estaba midiendo mi distancia. Veníamos de una fuga que se fue a mil ese día. Y cuando yo arranqué y ya vi que él se equivocaba, dije, pues mira, esta es la mía. Y levanté las manos y fue, vamos, muy emocionante porque poder estrenarte de esa manera, en casa, en una etapa también cerca de casa, al día siguiente subíamos los lagos, fue bonito, ¿no? Esa vuelta creo que acabé sexto o séptimo en la general. Y algo, vamos, muy emocionante y que lo recuerdas siempre, siempre. Sí, sí, he estado mirando antes los resultados de esa etapa. Lo que me llamaba la atención era que el del top 25, salvo Ardila y pues igual Menchov o no sé quién estaba por ahí, el resto, los otros 23, erais españoles. Que eso es una cosa que ahora me parece casi imposible de pensar, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado la época? ¿Estabais ahí en un momento en el que era dominante española? Sí, había muchos equipos en España, había mucha cantera y, bueno, yo creo que la edad de oro, ¿no? Empezaba ahí, quizás, ¿no? Yo creo que empezaba ahí un poco después de la herencia de Miguel, de Abraham. Empezaba ahí, yo creo. Luego vino Roberto, con Joseba, con los mundiales de Oscar y luego mi generación que ya fue, que nos pegábamos entre nosotros, ¿no? Yo creo que entre nosotros nos hacíamos más buenos, ¿no? Quizá te enfrentabas con Alejandro, con Alberto, con Purito y nos pegábamos entre todos y entre todos ibas creciendo y por eso ese palmarés tan bueno que obtuvo el ciclismo español que lo ganamos absolutamente todo. Yo creo que yo puse mi granito de arena también a esa generación y sí que da un poco de envidia ver, ver, tiras la vista hacia atrás y ver la Vuelta a España con tantos españoles y ahora, joder, que cueste tanto ver españoles en el Giro, españoles en el Tour, en el Dauphiné, apenas hay españoles también. Eso, pues, da que pensar también de cómo está el ciclismo aquí en España. Me vale esto para preguntarte algo que no sé si la gente lo sabe, pero bueno, ya lo comentamos. Ahora estás muy involucrado con la MMR Academy, como has dicho tú, con los chavales, muy metido en el calendario de los más jóvenes y trabajando para la cantera, ¿no? Al final es un trabajo para la cantera, como estábamos diciendo Pelayo, ¿no? Por ejemplo, que ya está en Burgos, que el año pasado, por cierto, debutó en la Vuelta y muy bien, corrió en Asturias, además. ¿Cómo está la salud de la cantera? Tú que estás ahí metido y que viviste aquella época, ¿cómo lo ves? Hay que ser positivos, ¿no? A ver, siempre hay que ser positivos. España es un país de ciclismo, pero aquí yo creo que tenemos que cambiar un poco la mentalidad del ciclismo base, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Pues porque yo veo y hablo con gente del World Tour, con gente que viaja, que ve ciclismo más allá de los Pirineos y, de hecho, lo vamos a ver ahora, dentro de poco, ¿no? Cuando vengan las carreras importantes, cómo te va a venir el equipo AG2R, Junior, que va con un montaje increíble, igual que los profesionales. Ves el equipo, el filial del Bora, que es el Autoeder, van igualitos vestidos que el Bora. Ves el equipo del BNDU, que es el filial del Total Energies, el Pogitin UAE, que es el de Pogachar, o sea, esas auténticas escuadras muy bien montadas y donde ahora mismo, digamos que la categoría Junior, yo no diría que es ciclismo base, por así decirlo. Sí que son niños, 17, 18 años, pero las medias que sacan no es de ciclismo base, son carreras de 130 kilómetros con 2.600 de desnivel y la gente dirá, ya, pero es que siguen siendo Junior, ya, pero es que ves clasificaciones de carreras profesionales y ves a un tal Lenny Martínez, que el año pasado fue bronce en el campeonato de Europa, ves a un tal Ciangut de Boers acabar octavo en el Tour de Noruega, sería este año primer año sub-23, lo mismo pasó con Eben Epoel, con el loto que lleva seis carreras de Baies, ¿no? Sí, Arnaud de Lee. Eso, de Lee, Arnaud de Lee, debe llevar cinco o seis carreras, tiene 20 años, es día segundo, tercer año, sub-23, es decir, cada vez más los equipos World Tour miran más abajo, empiezan a tener sus equipos continentales, pero ya empiezan a apoyar o ayudar muchísimo, o darles material directamente, o tener estructura propia en el campo Junior, porque yo creo que el talento ahora se busca, se tiene, pero hay que trabajarlo. No es como en mi época que salías, pues porque tenías que salir y todo el mundo, pues, hacía lo mismo, pero hoy en día, en el campo Junior, pues, con la irrupción de los potenciómetros, de las redes sociales, etcétera, se entrena muy bien, cada vez la gente corre más, los críos quieren ser ciclista antes, pero no porque eres el ciclista antes puedes llegar a ello, ¿no? Hay ciclistas que necesitan estar dos, tres años en un equipo continental, por así decirlo, y los hay que están preparados para pasar directamente. Nosotros tuvimos el año pasado a Iván Romeo, que fue el doble campeón de España y ya está en el Axiom, ¿no? Ahora va a correr el Giro de Italia y anda como una moto, creo que es un ciclista que está llamado a estar arriba y que el campo sub-23 español le sobraría. Fuera de aquí, pues, la mayoría de las carreras en el campo amateur son con equipos continentales, ¿no? Que los mezclan, pues, corren de vez en cuando con el World Tour, de vez en cuando corren solo carreras con equipos amateurs, como el Giro, que va a empezar ahora, que corren equipos continentales y equipos amateurs. Eso es lo que haría falta aquí, ¿no? Carreras de ese tipo, equipos de ese tipo, equipos de desarrollo donde tú tengas un buen junior y que no lo pases a profesional, pero sí lo pasas a un continental, ¿no? Y tenerlo ahí dos años haciéndose a fuego lento, pero ya en un continental, ya no corriendo un calendario exclusivamente sub-23. Y mientras no pensemos así y hagamos las estructuras juniors cada vez más fuertes, porque fuera de Europa son así, o sea, las estructuras son muy fuertes, cada vez se nutren de ciclistas de diferente holografía del mundo y de su propio país. Aquí, pues, vamos a tardar en despertar y, si no, el futuro, pues, va a estar negro, ¿no? Se necesita savia nueva, gente que empuje, que haya proyectos diferentes y que la gente se dé cuenta de eso, ¿no? Que necesitamos carreras buenas con equipos buenos para tener más nivel, porque cuando vienen los extranjeros aquí es que apenas la olemos. Sí, es que eso se está hablando mucho, la verdad. Bueno, el cambio de ciclo, evidentemente, del ciclo vuestro al de ahora, pues, es uno de los temas más recurrentes. Me dice Miquel en el chat. Hay varias preguntas, luego tengo alguna más. Si crees que los ciclistas, por muy buenos que sean, se están pasando demasiado pronto a profesionales. O sea, si crees que un caso como Pogacar, ya con dos tours. Pero es que yo lo extrapolo a otros deportes. Vas a Pedri y el del Barça. Vas a Alcaraz. ¿Qué le dices a Alcaraz? Que no le dé los guantazos que le da la bola. No, tú no. No, no. Yo creo que esto hay que esperar 10, 15 años y tendremos que echar la vista atrás para saber si es bueno lo que está pasando. Lo que sí creo es que nos tenemos que adaptar a esta tendencia. Cada vez van a ser ciclistas más jóvenes, carreras más cortas y más exitosas, yo creo. Porque yo no veo a ciclistas como Ebenepoel, con 31 años, o igual me equivoco, con una motivación intrínseca de querer ser gregario de lujo para otro compañero. No lo creo. Yo creo que en cuanto no gane, Pogacar, Ebenepoel, ciclistas que solo ganan. O sea, solo están acostumbrados a ganar. Ciclistas con un talento impresionante y que no les cuesta ganar no parece fácil. Lo dejarán antes, ¿no? Pues ciclistas con buenos contratos, se plantarán con 30 años, con un buen colchón de dinero y que la motivación intrínseca pues ya no la tengan ni la extrínseca. Si digan, pues mira, para sacrificarme y no gano, hago el cuarto, me viene otro de 21 que me estará pasando por la derecha sin darme las luces, pues dejo la bicicleta. Yo creo que es lo que va a pasar. Carreras cortas, muy exitosas y cada vez los talentos se descubren antes. Siempre. Eso va pasando en todos los deportes. Salvo que no salga un Valverde de la vida por ahí, ¿no? Que tú has querido dejar de competir, pero Valverde sigue, te lo recuerdo, ¿eh? Cuando deje la bici, hasta dentro de dos años no salgas conmigo, tío, porque va a estar intratable. Bueno, sí, eso seguro, eso seguro. Hay que llevar un poco los caballos. Vamos a volver a tus recuerdos. Te he preguntado además, cuando te dije de venir, recuerdos tuyos, ¿no? Victorias tuyas de la vuelta. En 2006 ganas en Cuenca, ¿no? Que es una de las que me dices que querías destacar. Claro, en esa victoria ya se ve una de tus o tu característica, ya tú me dices si es una o la principal, que es el descenso, ¿no? Porque creo que ese día te lanzas para abajo como un animal, coges una ventaja suficiente con el grupo. Bueno, suficiente. El final es agónico, o sea, el final es de este final de la escapada con cinco segundos menos con el pelotón de los favoritos. ¿Cómo recuerdas aquel día? Fueron dos curvas. Sí, sí. Es que fueron dos curvas. En dos curvas conseguí meter diez segundos, cinco segundos y luego lo mantuve hasta meta. Pero tengo otra curiosidad, ¿no? Estuve en Cuenca hace dos años y me llevé la bici y me di una vueltecita y subí lo mismo que hicimos en esa Vuelta a España. Y me tiré para abajo, bueno, me tiré para abajo, o me iba por la derecha porque no estaba el tráfico cerrado, y yo le decía a mí mismo, ¿cómo pude entrar en esta curva de izquierdas tan sumamente rápido y sin salirme? O sea, no sabía ni cómo lo hice, ¿no? Yo creo que no voy a leer para acordarte mucho de aquello, pero justo al final lo voy a poner para que la gente lo vea. Dicen, ¿cómo se entrenan los descensos? ¿Tú llegaste a entrenar esos descensos o era algo natural? Sí, era innato. Sí que desde niño antes anduve en moto que en bici, con cuatro años empecé a andar en moto porque mi padre era mecánico de motos. Yo creo que cogí cierta habilidad, pero eso yo creo que lo tenía dentro. Y es espectacular viendo toda la gente que entra detrás de mí, ¿no? Betini, Jusov, Paulini, Valverde, El Giedal, Florencio, o sea, la gente que viene ahí, Pino Kurov también. Este plano, que lo he estado viendo antes, el momento en el que te das la vuelta, es decir, ¿qué se siente cuando eres el corredor al que le persigue una manada del pelotón de la vuelta? Porque claro, ahí te das la vuelta como diciendo, vale, yo creo que llego, pero miras otra vez como diciendo, uff, viene toda esta gente aquí, ¿no? Fue agónico, muy agónico porque recuerdo que el año antes lo había probado igual. Lo había probado y nos habían cogido, creo que iba con otro ciclista, y nos habían cogido a dos de meta o tres. Y ya me quedé con la espinita clavada y dije me cago en la mar esto. Yo creo que arrancando justo aquí y tirándome para abajo y luego llevando ahí, llevándolos a raya con diez segundos, se puede ganar esta etapa. Y fue muy agónico sobre agónico la última parte, porque picaba hacia arriba y madre mía, y desde adelante, cuando miras para atrás y ves a Carpes, que era enorme, y pegar esos chepazos, a Valverde detrás, a Betín, y a Minokurov, a Casequín, a todos ahí, y dije, aprieta a tope macho que si no, no llegas. Y ya la última parte, cuando veía que era prácticamente imposible, dije, joder, acabo de ganar con autoridad y bien, o sea, atacando y bien, bien. Hay diferencia entre esa y tu primera victoria, ¿no? Es decir, esta victoria es un poco más como de ganar que la pulso. Claro, eso es, eso es, eso es. Y esto, imagino que, claro, abre las puertas a 2007, que no sé si es tu mejor vuelta o si la recuerdas como tu mejor vuelta, por aquello de tres etapas, el podio que decíamos antes de la crono, o valoras más la de 2009 con el segundo puesto. 2009, hay un momento que yo me caigo bajando a Itana, y luego bajando a Tudoms, luego subíamos a Itana, que ahí está, yo creo que el kit de esa vuelta a España, ¿no? A consecuencia de una caída, el cuerpo, pues reacciona inflamándose, y me levanté, pues eso, con las heridas, todo hinchado, no tenía buenas sensaciones durante toda la, durante... Sorré de Catí. Sorré de Catí. Sorré de Catí. Y en Sorré de Catí cedí más de lo debido, cedí casi un minuto, me parece. Entonces, y dio la casualidad que yo luego perdí la Vuelta a España por 50, ganó Valverde la Vuelta a España por 54 segundos, ¿no? Yo luego a Alejandro le fui recuperando tiempo muy poco a poco, ¿no? En las cronos le recuperaba tiempo, en alguna etapa de montaña, luego en alguna me metió tiempo a mí en Sierra Nevada, pero conseguí al final remontar... Entonces yo creo que esa Vuelta a España la perdí ahí, en esa caída bajando Tudoms, y no se la pude disputar más de cara a cara a Alejandro por culpa de esa caída, que al día siguiente me pasó factura y no le di la Vuelta al cuerpo y me pasó factura. Pero esa fue quizás una Vuelta más de intentar disputarla para ganar, ¿no? En 2007 íbamos a ver si conseguíamos hacer cajón, peleando, venían grandes nombres, Menchov, venía Carlos, Polín estaba acá de Levans, había muchísimos ciclistas buenos, había una crono que era de Carillena a Zaragoza por una autopista, no sé si eran 45 kilómetros llana, que ahí nos sentenció Dennis, o sea, fue un poco más a ver hasta dónde podíamos llegar. Y luego en 2009 sí que salimos a intentar ganar la Vuelta a España. Quizás las diferencias. Bueno, pues tenía dudas, ¿eh? No sé cuál va a decir que es su mejor edición, me parece bien. Pues en 2009, ahora hablamos si quieres de las victorias de 2007, en 2009 estaba precisamente esto que te digo, que es el encadenado que vamos a recuperar este año en la Vuelta de Sierra de la Pandera y Sierra Nevada, ¿no? En ese orden, además. Se va a volver a hacer esta temporada. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo fue vivir ese encadenado? ¿Es muy duro? ¿Va a ser decisivo? Bueno, decisivo seguramente, ¿no? En 2009 fue primero Sierra Nevada, creo. ¿Fueron al revés en 2009? A ver. Sí, sí, porque yo perdí tiempo, Sierra Nevada, acabamos arriba. Puede ser, toda la razón, no hay que ver. Y al día siguiente yo salía con dudas, pero sabía que estaba bien porque Sierra Nevada me quedé en Monachí y luego yo solo conseguí entrar a menos de medio minuto de Cetiel, de Alejandro, de Vaso. Correctamente, correcto. Y al día siguiente, en la Pandera, que llovía, tuve muy buenas sensaciones y le conseguí meter un poquito más de tiempo a Alejandro y creo que hice tercero, que ganó Cúnego, esa etapa. Me parece. Y dicen aquí en el chat un tal Rabunal, yo no voy a decir mucho más, pero es un nombre en clave. 2009, ¿y si no repescarán a medio Movistar de la grupeta en Sierra Nevada, puntos suspensivos? No, pero no fue ese año, creo. ¿No fue ese año el que recuperan? Yo la verdad que tendría que mirar el resultado. Creo, ¿eh? Creo, no lo sé. Os lo digo, lo voy a chequear. Creo, creo, ¿eh? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero los chequeos, esto hay que mirarlo. Es que son muchas ediciones, corriste nueve ediciones, ¿eh? Acordarte de todo y a mí me parece un milagro. No, eso fue cuando Alberto atacó a Froome cuando llegábamos arriba en Formigal. Ahí sí que hubo casi 60-70 ciclistas fuera de control y ahí se había quedado casi el Sky entero fuera de control. Ahí había pasado algo así. Puede ser, puede ser. Yo en los resultados no lo veo, pero bueno, si alguien lo tiene por ahí seguro que lo diga. Volviendo a 2007. Tres victorias de etapa en la vuelta. Palabras mayores. Además de, como lo has dicho tú, ahora pongo que también tengo vídeo de eso, subir al podio gracias a la crono esta que ganas. ¿Qué recuerdas? O sea, es decir, ¿cómo estabas ese año para lograr tres victorias de etapa? O sea, es decir, ¿cómo te veías? Súper, entiendo, ¿no? Porque, claro, el cambio es abismal. Fue muy curioso porque, jolín, teníamos un buen rollo en el equipo. Aymar estaba... Yonig Alparso, ¿no? Yogor Antón también, creo. O sea, tuvimos... Yogor Antón estaba en el 7. Sí, yo creo que sí, ¿no? O no. Sí, yo creo que sí, que estaba... Todo se chequea. Todo se chequea, mira. Te digo el equipo exacto. Y... O no. No, creo que no. Creo que no. Hay que... Coldo, pero de la Rea... O sea, teníamos un buen rollo y teníamos... Salía de Digo. Esa. Sí, sí, estaba. Estaba. Yogor Antón. Mira, estabais. Aymar Zubel, Yogor Antón, Coldo, Dionisio, Aitor... Gasparsoro. Gasparsoro, correcto. Iñaki Isasi, Andaluce. Geren, que estaba en Fundación Euskada. Y Alan Pérez. Y Alan, jolín. Y teníamos muy buen rollo, salíamos de Galicia, jolín, iban las cosas súper bien, jolín, tal cual. Y me acuerdo la etapa de Granada, que vino Miguel Marial y Igor por la mañana. Y, bueno, la típica charla. Bueno, nos van a decir que las cosas son bien, que tal, que no sé qué. Vamos bien. Mira, la pongo por aquí. Nos cayó. Nos cayó una bulla ese día, por la mañana. Pero vamos, una bulla. Que no era la manera de correr, que no estábamos ambiciosos, que no nos metíamos en la fuga, que no sé qué. Y Igor me miró y me dijo, y tú hoy tienes que ganar. Yo, ¿cómo? Hay que ganar la etapa de hoy. Quiero a un tío la fuga y tú, Samu, al final tienes que mover a los ciclistas y hay que ganar la etapa. Y yo, jolín, pues no sé cómo lo vamos a hacer. Y me acuerdo que antes de salir, o el día anterior, pues no lo sé, le dije a un auxiliar, ponme un 54. Digo, ¿cómo? Ponme un plato de 54. Para poder bajar Sierra Nevada, vamos, a tope. Y ese día conseguimos meter a Aymar en la fuga y por atrás nosotros llevábamos el peso de la carrera también para que la fuga no se fuese muy lejos y poder así disputar la etapa. Y de hecho, en las primeras rampas de Monachil ya habíamos cogido a la mayoría de los ciclistas de la escapada. Y yo ataque justo arriba de Monachil y ya me tiré a tumba abierta para abajo, cogí a Cúlego, lo pasé en claro, no me pudo seguir. Y ya llegando casi abajo a Cenes, ya cogí al Triki. Y yo iba un poco asustado porque iba con un 54 y dije, jolín, para sprintar aquí no me puedo tampoco precipitar. Pero bueno, yo sabía que era mucho más rápido que el Triki y que no podía fallar porque el trabajo que habían hecho mis compañeros había sido, vamos, brutal. Y justo pues ahí celebraba porque mi mujer estaba embarazada. Se nota, se nota. Y al día siguiente tuvimos un día de descanso, me acuerdo que había muchísimo público, una victoria que en el equipo vino como, vamos, un bálsamo para todos y una liberación. Qué curioso, qué curioso. Me hubiera gustado, no había la parte del descenso. Me hubiera gustado recordarla para ver el descenso porque sí que he visto declaraciones tuyas de ese día, que las he estado buscando, y dijiste, pero bueno, es habitual, dijiste que habías bajado como un auténtico loco. En plan, no sé ni cómo lo he hecho, pero he bajado como un auténtico loco. ¿A qué velocidad pudiste bajar ese día? Ah, yo creo que superé los 100 por hora. Porque el Triki arriba me sacaba yo creo que más de un minuto y bajando lo conseguí. Lo conseguí coger y las curvas de Sierra Nevada, jolín, son muy amplias, de mucha velocidad y no frené en casi ninguna. O sea, en ese momento me explota el tubularo, se me va la rueda y no lo hubiera contado. ¿Y lo conocías? Es decir, ¿lo habías hecho en la rueda? ¿De Sierra Nevada? Sí. ¿El descenso? O sea, ese sí que lo tenías practicado. Ya lo conocía. Sí, sí, ya lo conocía. Había bajado un par de veces. Ah, bueno. Sí, ya lo conocía. Me quedo más tranquilo. Luego ganas en Avantos con ahí Sastre y Menchov que se estaban peleando también. De hecho, creo que Sastre justo en esa etapa le quita el puesto en la general y tú empiezas a ganar como enteros de seguir peleando por el podio. No, Menchov en esa Vuelta a España la dejó casi sentenciada en la corona de Zaragoza. Y a partir de ahí se defendió. Pero ese día, es que yo recuerdo… Cadel Evans se quedó. Ah, amigo. Es verdad. Es verdad. Cadel Evans perdió la segunda plaza con Carlos Sastre. Me puso tercero y yo me puse cuarto. Es verdad. Correcto, correcto. Y ese día salió un día de perros, lloviendo, dábamos dos pasadas por Avantos también y el equipo ese día funcionó muy bien, tiramos y lo mismo, ¿no? Yo me la jugué de lejos, ataqué casi a empezar a Avantos y me fui poco a poco para arriba. Luego por atrás me entró Dennis, me entró Carlos y Carlos y yo para arriba, vamos, a tope, dando relevos para intentar meter tierra de por medio a Cadel y conseguir pues eso, ¿no? Yo acercarme al cajón y Carlos a uparse a la segunda plaza. Sí, sí. Y le ganaste ahí a Dani Moreno, ¿no? En el sprint. Y esta es también diferente, ¿no? Es curioso porque, claro, en esta vuelta ganas una con un descenso de estos lunáticos, una crono, ¿no? A lo van a él. A lo van a él. Claro, claro, correcto. A lo van a él, 100%. Es lo que te iba a decir. Una crono, ¿no? Y una etapa de montaña, que también era un poco lo tuyo, ¿no? Pero realmente estabas ganando utilizando otras estrategias en la vuelta. Sí, lo que intentábamos era ser muy regular y que no cayera o decayera mucho el rendimiento la última semana. Ser muy consistentes y esperar un poco el fallo de algún rival. Y, mira, en cuanto vimos acá de Levas que fallaba el día de la Bantos, dije, jolín, a ver si tengo, no sé, el día y me sale buena crono y conseguimos arrebatarle acá del podio, ¿no? Nadie apostaba por mí porque ganarle a cada Levas y que yo ganar la crono era complicado y, mira, fue... Me salió una crono impresionante, sacamos casi 55 de media, o sea, fui como un tiro. Y, de hecho, es el último español que ha ganado una crono en la vuelta ciclista española. Sí, sí, que tengo ahí la llegada, donde entraste en meta. Sí, y ahí me iban diciendo que venía reventando el crono, que por atrás Melchov no podía meterme tiempo, o sea, que ganaba la crono y que el podio lo tenía ya prácticamente casi... O sea, 54 con 1. Asegurado, sí, 54 con 1. Le metiste 14 segundos al mejor tiempo y 19, creo que he mirado antes la clasificación, a Kadel Evans, que ganara a Kadel Evans... Sacar a Kadel Evans del podio de una gran vuelta en una crono, eso es algo para contar, ¿eh? También te digo. Y creo que en 2009 le saqué del segundo... No, yo iba segundo y él iba tercero y lo mismo. En algún medio de comunicación, recuerdo que dijo que yo iba a perder el segundo puesto en la general y que me lo iba a arrebatar Kadel Evans y al revés. Casi ganó esa última crono en Toledo, hice a tres segundos de milar o cinco o seis, hice segundo la crono y mantuve el segundo puesto en esa vuelta a España. Y Alejandro Raví me metí también medio minuto o una cosa así. Sí, sí, sí. Y tú, ¿de verdad pensabas que en la crono le ibas a sacar? O sea, ¿estabas confiado o lo veías complicado? Yo sabía que estaba fuerte, que llegaba bien, que después de lo que había hecho en Avantos, pues que tenía piernas para ello, que tenía que confiar en mí y bueno, ver un poco las sensaciones, salir muy rápido para utilizar la táctica de salir fuerte y meterle nervios y presión a tus rivales más directos. Y pasó lo contrario, salí en la crono y digo, venga Samuel, que coge ritmo rápido, a ver la primera referencia y tal. Y digo, hemos salido lentos, esto no puede ser, hay que apretar. Y yo, pero si voy a tope, ¿cómo? Y ya en el segundo paso intermedio ya dijo, ya vas reventando el crono, vas rebajando todos los tiempos, por atrás Kadel ya va perdiendo tiempo, Menchov ya también lo estás distanciando y ya pues bueno, te vienes arriba, te vienes arriba, te van dando referencias y ya empujas con todo. Y de hecho, pues yo me creo casi que hubiese hecho 54 de media, ¿no? Es una media que hoy cuesta verla una crono de más de 20 kilómetros. Quiero decir, hemos visto Dauphiné hace poquito, hubieses estado ahí, ¿eh? Sí, bueno, Dauphiné sacaron 52, ¿no? Sí, sí, o sea que... Sí, 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 sí. Esta era algo más corta que la que hicieron el otro día en Dauphiné. Sí, esta fueron 22 kilómetros, íbamos por la vía de servicio hacia Torredones y justo arriba se afinaba a la izquierda, se volvía, bueno, una crono muy rápida también hay que decirlo. Es increíble como... No poníamos 56, ¿eh? Ya, 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 pero es increíble como, o sea, es decir, todavía tienes el circuito de la crono en la cabeza, o sea, todavía te acuerdas de cómo tenías que hacer aquel recorrido. Sí, sí, hasta el repecho que hay de la que vuelves, es decir, de la que sales de Madrid hacia la sierra, el repecho que hay que se ve a la derecha, que lo hice acoplado, no me moví y, vamos, subí con el plato gordo, vamos, iba desatado. Con muy buenas sensaciones y sabiendo que estaba, pues eso, ¿no?, catapultándome al tercer puesto en el cajón de la Vuelta a España, que era un sueño para mí, para el equipo, para todas las marcas que estaban ahí, Orbea, Carlay, pues todos, ¿no? Yo creo que Euskaltel, yo creo que fue algo, vamos, histórico, ¿no? Era el primer podio de Euskaltel en una vuelta grande. Es que, bueno, casi nada, ¿no?, palabras mayores. Y ahí, después de la del 2009, ¿no?, que decías antes, que está ahí, ¿no?, entre tu vuelta favorita una y otra, claro, vuelve un poco periodo tour, ¿no?, un poco época tour y no vuelves a la vuelta hasta el año que comentabas antes del final de Euskaltel. Ahí fue porque ya, como nos decías al principio, ahí sí que te sentías preparado para el reto del tour y decidisteis ir a por ello o cómo salió todo ahí. No, una vez que en el 2007 conseguimos, pues eso, hacer podio en la vuelta, dijimos, pues ya hay que ir a por el Tour de Francia e intentar ya hacer top ten y a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? En 2008, acabe sexto, ganó Carlos, yo, pues eso, al final de sexto en la general, luego, pues bueno, ganamos la Olimpiada, etcétera. 2009, vinimos a la Vuelta a España a intentar ganarla, fue ese año. En 2009 cuando dijimos, ahora sí, ahora sí que ya tenemos un poco más de madurez, más experiencia, gestionamos ya un poquito mejor la última semana, la presión, los medios, todo para intentar ganar la Vuelta en 2009. Y luego ya fue cuando hacemos segundos en la Vuelta a España, disputando ya una gran vuelta y decidimos, pues vamos a intentar ir al Tour a hacer podio en el Tour. Y así fue. Al final hice segundo por circunstancias en ese Tour de Francia, fui tercero en la general hasta la última crono y luego, pues bueno, con las circunstancias hice segundo en ese Tour de Francia en 2010. Pero sin embargo, para mí, luego mi mejor Tour fue en el 2011, donde mejores piernas tenía, donde más a gusto me encontré y donde menos envolvía, vamos, muy bien. Y gané la montaña en el Tour de Francia también, otro hito histórico, ¿no? Que hacía un español que no la ganaba treinta y pico años y ahí estuvimos en el podio de París también. Sí señor, sí señor. Y tienes la foto ahí, eso es un reloj para toda la vida. Es una experiencia muy bonita también, sí, sí. Me dio además el premio Javi Guillén, que me hizo mucha ilusión. Claro, y lo has comentado de pasada, el tema de los Juegos Olímpicos, pero evidentemente de pasada no es, ¿no? Porque antes preguntaban al inicio de cuando estábamos hablando cuánto te cambió la vida ganar los Juegos Olímpicos en general, ¿no? De cuánto te cambió la vida aquello, pero yo te preguntaba también un poco la confianza de eso, ¿no? De decir, vale, me ha salido muy bien la vuelta del 2007, 2008 vamos a por el Tour, estamos ahí con los mejores y demás. Ganamos Juegos Olímpicos, ahora estoy, ¿no? Como diciendo, ahora lo que venga, ¿no? Hombre, vas, poco a poco vas ganando en confianza, te desenvuelves cada vez mejor, el equipo puesta ropa más, eres un corredor, pues, con cierta garantía, empezabas ya el año ya bastante fuerte, a un gran nivel, y ese nivel, pues, lo que haces es intentar aumentarlo lo máximo posible para llegar lo mejor a las grandes citas, ya sea Tour o Vuelta a España. Y poco a poco, pues, lo vas ganando, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? Yo me he forjado a base de muchísimo trabajo, sacrificio, cuidarme mucho y quizás esa cabezonería, esa residencia, ese querer marcarme retos e intentar conseguir los retos alcanzables, ¿no? Porque yo sí que veía imposible ganar un Tour de Francia, pero, uff, ¿cómo gano yo un Tour de Francia? A ver, es muy difícil, o me ponen una crono al final, porque llego ahí a poco del primero y le intento ganar la crono, si no, pues, era prácticamente imposible, ¿no? Pero lo que sí te da, pues, eso, un poquito el paso de los años y los buenos resultados, te va dando cada vez más confianza y te sientes más cómodo en la categoría, ¿no? En el turismo profesional. Y los juegos también, pues, hombre, fue un espaldarazo en mi carrera deportiva, no solo en el plano ciclista, sino también en el plano deportivo en general y social. Una Olimpiada, yo creo que es lo mayor que hay, tiene muchísima repercusión y es algo que también, pues, bueno, sales, siempre tú te pones ese puntito de presión más, ¿no? De decir, joder, ganó una Olimpiada y ahora la gente exige más o tú a ti mismo te exiges más también. Y cuando ganas, pues, se te exige ganar, ya no se te exige hacer segundo, pero claro. Yo a mi lado tenía un tal Alberto Contador, a Joaquín Rodríguez, a Albala, a Freire, a Evans, a Basso, a Cúnego, o sea, a los Slec, tanta gente, éramos de aquella que con una igualdad impresionante, que era muy difícil ganar, pero gracias a esa generación yo creo que yo pude crecer como ciclista y poder también a veces conseguir ganarles, ¿no? No siempre, pero a veces lo conseguiría. Era difícil, por ejemplo, la vuelta del 2009, claro, pelearla contra Alejandro. Vosotros que tenéis una relación encima, ¿no? De amistad personal. Es complicado pelearle, porque en ese momento, claro, porque por ejemplo, más adelante, ¿no? Esa última vuelta de Euskaltel 2013 es lo que dices, ¿no? Contador, bueno, ese año Contador no estaba, estaba Purito, estaba Valverde, ¿no? El año que gana Horner. Claro, al final hay como una unión de, pues eso, Contador os veíais más, realmente más en el Tour que en la vuelta. Pero bueno, Contador, Valverde, Purito... Claro, en realidad hay gente que tenéis una relación y queréis rivales, ¿no? Esa vuelta de 2009 contra Valverde. Que sea alguien que tú conoces es más fácil o más difícil. No sé, es que, aparte de ser una generación muy buena, yo creo que nos llevábamos muy bien todos. Lo que pasa en carrera, se queda en carrera y siempre hay roces. Al final, este cabrón tiró, este lo tiró, no me dio el reloj, pero hay que dejarlo ahí. Como dijo Indurain, es una carrera de bicis, ¿no? Al final, no he hecho otra cosa que ganar una carrera de bicis. Pero yo creo que de esa época hemos sacado todos, yo creo que, muy buena amistad, muy buen rollo. Y con Alejandro, yo creo que hay una imagen que demuestra la clase de persona que es él, la amistad que tenemos, actual también, tenemos muchísima amistad. Acabamos la crono de Toledo y cuando confirman que él gana esa Vuelta a España, que yo hago segundo, pues hay una foto que salimos abrazándonos y los dos, ¿no? Yo creo que nos alegramos mutuamente de él haber ganado. Yo que él me haya ganado y yo iba a hacer segundo en esa Vuelta a España, ¿no? Y hay muchísimas fotos ganando el Flecha o Lieja y yo abrazaba a él o con Alberto o con Purito, o sea, yo creo que, o con Carlos, yo creo que yo siempre he sido en ese sentido sentimental y si me ganaba uno de casa, mejor me ganara uno de fuera, ¿no? Y prefiero que me gane un amigo que alguien que no conozco, aunque te fastidie, porque a todos nos gustaba ganar, pero bueno, a veces salías a las carreras pensando, me cago, ya está aquí Alberto o Alejandro, a ver cómo lo engaño, dónde le ataco, es imposible, o a ver dónde me ataca, porque Alberto o Macho te despistaba si te atacaba en cualquier lado y, jolín, sabías que era superior a ti, que era, pues a veces, prácticamente imposible ganarle a él o a Alejandro, o cuando llegaba un muro a Purito, o sea, pero eso yo creo que ha sido bonito, ¿no? Y yo siempre me acuerdo cuando íbamos a los mundiales, yo le decía a la prensa, ¿no? Llegará un día que nos echéis mucho de menos estas disputas que tenemos ahora entre nosotros dentro de la selección, que no las había, que alguna vez, bueno, vale, pero que se echara de menos y, mira, se nos echa de menos, por eso creo. Sí, 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 hombre, esa época desde luego, esa época se echa bastante de menos, por no liarnos mucho más, que ya son más de las 10. ¿Cómo era el ambiente en esa última vuelta de Euskaltel? Porque antes lo has dicho, que lo recordabas muy emotivo, ¿no? Como una vuelta muy especial. Vuelves a hacer top 10, por cierto, ese año en la vuelta. O sea, fue una vuelta difícil, fue una vuelta más, igual estabais más motivados por el hecho de ser la última, al revés, o sea, ¿cómo era todo eso dentro del equipo? Fue una vuelta que todos corrimos muy desorientados, desconcertados, porque se oían noticias, el equipo sigue, no sigue, la famosa compra de Fernando, que al final no llegó a algún puerto, que sí, que sigue el equipo, que hay continuidad, que parece que una empresa, que luego que no, que sí. El teléfono te sonaba, te llamaba gente, estabas más pendiente de lo que rodeaba al equipo, a esa desaparición. Fue difícil, difícil para todos, ¿no? Hubo gente que ya tenía contratos firmados con otros equipos, luego no, otros pues no sabían si tendrían que dejar la bicicleta. Fue traumática esa vuelta a España. Yo creo que no rendimos ninguno al nivel que verdaderamente podíamos dar. No sé si acabes esto, pero luego estaba el Gorantón, estaba Nieve, creo, estaba Landa, o sea, era un auténtico equipazo. Sí que ganamos por equipos, pero fue una vuelta traumática, fue difícil, complicada, veías a veces en los auxiliares un poquito de desánimo, de desesperación, y no, fue muy difícil, muy difícil para todos. El premio fue ganar en Madrid por equipos, que fue, vamos, era algo muy bonito, lo volvía a poder probar con BMC, que con BMC ganamos por equipos en el 2016, que me caí en esa vuelta a España a los dos días de Madrid, y es algo que es motivante el poder subir como vencedor por equipos en una vuelta grande, y sobre todo también en ese 2013, cuando el equipo es Calter, pues luego todos supimos el final, que desapareció, pues eso, un equipo que hizo historia y que era singular y diferente. Sí, no, 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 desde luego, y que ha dejado una marca, ¿no? Que ahora, pues, por suerte, otra vez parece que la marea naranja vuelve a tener ahí cierta presencia. Dice, pregunto en el chat si puedes contar qué ofertas tuviste cuando fichaste por BMC, a partir de ahí, de ese 2013. Fue complicado, fue muy difícil, muy, muy difícil, porque yo tenía contrato en vigor, tenía tres años de contrato firmado, y hasta que no resolviese mi contrato con Muscaltel, yo no podía firmar con ningún otro equipo. Y fue muy... Después de la vuelta, es decir, temporada acabada ya, cuando empieza todo ese proceso. Temporada acabada, cuando se hace público que el equipo desaparece, que no continúa, y claro, hubo que rescindir, resolver contratos, y yo tenía un contrato por tres años en ese momento, solo había cumplido uno, y me quedaban dos por cumplir, ¿no? Entonces, hasta que no llegásemos a un acuerdo por ambas partes, que a los dos no satisfaciera, yo no podía firmar con otro equipo. Y fue difícil, ¿eh? Fue muy complicado luego buscar a Comodo en febrero, a última hora, porque, vamos, yo no quería rescindir mi contrato sin cobrar los dos años que tenía firmados. Mi culpa no fue el que el equipo desapareciese por una decisión, pues, meramente empresarial, ¿no? Que decidiesen echar la persiana. Entonces, hasta que yo no resolví mi contrato, no pude firmar con ningún otro equipo, y me vi más fuera que dentro. O sea, yo creí que iba a colgar la bicicleta ya en 2014, y a última hora, pues, recibí, pues, eso, un hueco en BMC y, joder, fue todo muy, como muy rápido, ¿no? Empecé a correr a finales de febrero, conseguí mantener un poco la motivación para salir a entrenar, sin saber si iba a poder competir, pero yo veía que me quedaba ciclismo dentro, que tenía todavía muchas cosas que decir. Y las ofertas, pues, había, había, hubo ofertas buenas, pero, claro, la gente al final no esperaba por mí, ¿no? Porque... Ya puedes decir nombres, ¿eh, Samu? Si ya a estas horas de la noche y de los años ya... Puedes decir nombres de equipos, ¿eh? Pues, ahí estuvimos a punto de ir con Alberto. ¡Míralo! Sí, sí. Estuvimos a punto de ir a Saxo Bank, y, al final, no, pues, se empezaba a demorar todo, a demorar, a demorar, a demorar, y, joder, no acabábamos de dar palante a la solución del contrato. Y estuve a punto de irme al equipo Tinkoff, sí, sí, para estar ahí con Alberto, y, bueno, asumir mi papel de gregario cuando me tocara, que sería, vamos, estaría encantado, y de líder cuando me correspondiera. Lo mismo que hice en BMC, ¿no? En BMC le ayudé a Karel y a TJ, y luego, pues, yo tuve para mí también La Vuelta a España y cierto tipo de clásicas. ¿Qué tal el ambiente en BMC? Es decir, el salir de una familia como era Euskaltel, en el que ya tenías todo, evidentemente, dominadísimo, después de tantas temporadas en el equipo. ¿Qué te encontraste al ir fuera? Pues me encontré antiguos rivales, como Karel, como Filipe, Tom Husshoff, o sea, era un Real Madrid, un Real Madrid, un Barcelona dentro del mundo del ciclismo. Era una estructura totalmente antagónica de Euskaltel, donde todo eran procedimientos, todo estaba bien organizado, donde no faltaba absolutamente de nada, donde el ciclista gozaba de unos privilegios increíbles a la hora de viajar, de calendario, de poder aportar. O sea, era totalmente diferente, era una mentalidad anglosajona, un equipo americano con un sponsor suizo y con gente, con un staff. Vamos, había más staff que ciclistas y fue una experiencia que a nivel personal me enriqueció mucho. Aprendí idiomas, a desenvolverme mucho más como persona, a crecer, a hacer nuevos amigos, a conocer más a ex-rivales, de los cuales aprendí, a los cuales les ayudé a ganar, a los cuales también ellos me ayudaron a mí a conseguir cosas, a seguir manteniendo la inspiración a los más jóvenes. Y donde me hice, pues tuve mucha amistad con Kade Levan. Ya, como justo lo dicen en el chat, ¿cómo era? Porque tenía pinta de vinagre. Pues fíjate. Pues nos hicimos muy amigos y tenemos muy buena amistad. Luego, pues, me invitó a Australia a la carrera de su despedida. Tuve que coger un avión expresamente para ir a Australia a competir la Kade Levan, la Grid Ocean Race con él y, vamos, conmigo se portó impresionante. Es una persona, hay que conocerla, él gana en distancia corta. En distancia, cuando lo ves desde fuera, pues sí, parece un vinagre, pero luego, vamos, hacíamos habitación juntos en el autobús, íbamos atrás, se confesaba conmigo, hablábamos muchísimo. Pues yo, no sé, yo al final fuimos rivales, yo procedía quizá de un ciclismo diferente al de él, ciclista australiano, pues mentalidades diferentes y el giro del 14 donde él se vistió de líder y donde hizo un gran giro de Italia con él me lo pasé bien y hice también, pues esos muchísimos amigos dentro del BMC, ¿no? Que hoy, a día de hoy, todavía siguen ahí dando pelada, pelada, Cilanteuns, Cilanteuns, Silvan Villier, o sea, hay ciclistas que... Damián Garuso, también estaba por ahí. Garuso, también. Claro, es que tú, dicen los jóvenes, pero di los de tu edad, los de tu edad, los que están todavía ahí y tú podrías estar ahí. Sí, sí, sí. No, yo 44. Qué va, mi loco. Se me quita la gana cuando salgo con los galgos estos y me sacan un poco de punto, pero si vamos soltando y yo ya voy y digo, chaval. Vale, vale, vale. Pero, o sea, Alejandro tiene un mérito y se lo digo, tío, ¿cómo lo haces, macho? Para mantener esa tensión, esa, no sé, esa gana de estar ahí, de meter codo, de jugarte todo y tener el rendimiento que tienes, que siempre lo de Alejandro es impresionante. Sí, es un diferente, es un diferente y es, pero en todo el mundo, o sea, no es, no es diferente en el deporte, realmente, no es una cosa solo de los que sabemos quién es Alejandro Valvora, sino que es un diferente, la verdad. Si puedes, Rebellín, tú también. Sí, sí, claro, eso es. Listo, listo. Y ahora para las cicloturistas, ahí, ahí, voy ahí, ahí intento no dejar el pabellón alto. Hombre, luego vas al esquí y te sacas medallas, o sea que no, como la competición no se te ha olvidado. En máster, no se te ha olvidado. En máster, ya, hombre, claro. Los de pelitos blancos en la peli. Claro, claro. Eso es disfrute ya, en máster es disfrutar y al final, cuando, como dice un amigo mío, cuando pagas por algo ya no es competición como tal. Es súper. Competición como tal es cuando te pagan. Sí, es verdad, es súper. Sí, sí, cuando pagas es disfrutar. Es una buena diferencia. Cuando pagas por competir es disfrutar. Me ha gustado, me ha gustado, es una buena diferencia. Pues nada, ya el final de tu historia con la vuelta es doble abandono, por desgracia, ¿no? Porque al final, claro, siempre es, o sea, es como acabar con un mal sabor de boca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero son dos vueltas, bueno, en realidad una sí haces en BMC, la que decías, ¿no? La de 2014, que ahí coincides con Alberto, con Alberto Contador, que sí que corre, gana, de hecho, esa vuelta. Y claro, dos abandonos en las dos últimas vueltas. No sé si eso te deja mal sabor de boca o no, porque ahora te voy a preguntar que hay una pregunta que me gusta en el chat, pero ¿cómo recuerdas ese final? La que recuerdo con muy mal sabor de boca que lloré más por el abandono que por las heridas que fueron fuertes en el 2016, que estaba en disposición esa vuelta a España de acabar cuarto, quinto, ahí lo hubieran dado. En una crono que venía haciendo muy buenos tiempos y me fui al solo que casi me mato, que tuve esa alusación de hombro y que esa me dolió más en el corazón de abandonar la vuelta a dos días de acabar que otra cosa, que no las heridas. Esa fue, vamos, esa me dolió muchísimo, mucho, 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 mucho. Y dicen aquí, ¿cuál es tu espinita clavada? ¿La vuelta o una Lieja Lombardía ponlo por ahí? Un pódium en la Lieja sí que me hubiera gustado tenerlo. Tengo, creo que tres en Lombardía, ¿no? Creo que son tres, tres o cuatro, no sé, sí, creo que son tres. Ganar Lombardía no me hubiera importado porque pedé, pedé, pedé y ya y estando a veces como para ganar no lo conseguí. Sí, Y luego, pues eso, tuve Lieja que estar fortísimo y no conseguí ahí meterme en el cajón dos veces cuarto, algunas sexto, octavo, diez, tal. Me quedo con esa espinita y la vuelta del 2009, ¿no? También esa vuelta yo creo que podría haber estado de ahí con Valverde ahí haberle arrebatado el mayor más al final, creo, creo, pero al final en una vuelta grande gana el que menos falla, el que es más constante, el que no goza de días malos y siempre en una vuelta grande gana el mejor. Sí, una medalla en un mundial también, que dicen aquí, dos veces cuarto en los mundiales, también, también. Dicen que ¿qué etapa de la vuelta 2022 te parece más interesante? No sé si tienes el recorrido muy en mente, pero bueno, Sierra la Bandera, Sierra Nevada, que ya lo conoces, Fankuaya, Praeres, la crono, que hay una crono que a ti te gustaría. Yo creo que la vuelta va a tener tensión desde el primer día, en el momento que sales ya arriba en Holanda. Holanda es sinónimo ya de viento. Vienes aquí, ya tienes el País Vasco, el Pico Jano, que es durísimo, y luego aquí Praeres, Fankuaya, lo que tenemos en el norte es que hay que mirar siempre para el cielo, porque aquí te sale un día con lluvia y la carrera, o sea, es otra, es otra carrera. Cambia, cambia muchísimo. Es que lo hemos visto el año pasado en Lagos, la lluvia, la paja que cogió Bernal, como atacaron de lejos, como bajando, hubo caídas, o sea, entonces, yo creo que va a ser una vuelta a España muy intensa, sin haber quizá una cima mítica, mítica de la vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. O alguna de los Pirineos, quizás Sierra Nevada, ¿no? Por lo que envuelve, por la altitud, por los kilómetros de subida, pero yo creo que la vuelta en sí, en general, lo que la caracteriza, que lo que han conseguido muy bien la vuelta a España es mantener la intensidad desde el primer día. Para los que estamos al otro lado de la pantalla, que comentamos la vuelta a España, que yo la hago para la radio, que lo veo, pues es muy bonito, porque siempre tienes algo que contar, es precioso, pero como ciclista, ¡buf! Difícil, ¿eh? Para un ciclista, que va a ser general todos los días con las orejas tiesas, no fallar, complicado. Sí, sí. Y medio mojate, que esta no es tan difícil, se supone que viene Pogacar, no sabemos Rocklich, pero bueno, lo voy a dejar en interrogante, Carapaz se ha apuntado, Jay Hinley se ha apuntado, Enric Mas se ha apuntado, ¿Pogacar a un nivel superior o no tanto? Hay que esperar el Tour. Amigo. Yo creo que hay que esperar al Tour de Francia, a ver qué pasa en el Tour. Si Pogacar gana el Tour, no sé si entra a la vuelta, yo lo pongo, que venga. Bueno, él lo dijo el año pasado, no lo hizo y este año lo ha vuelto a repetir, yo ya no lo sé. No sé, yo creo que tiene que administrarse un poquito más, no lo puede tampoco con esa calidad y ese talento que atesora exprimirlo tanto, ¿no? Quizás si lo dosifican, pues puede alargarlo un poquito más en el tiempo, pero bueno, las decisiones de los equipos y de las direcciones deportivas a veces te obligan entre comillas o lo consensúas y no te queda más remedio. Pero yo creo que pasa todo por ver los rendimientos en el Tour de Francia porque Pogacar es lo que hablamos, Pogacar no se puede permitir el lujo de venir a la Vuelta a España y no venir a ganarla. Y yo creo que los que van a venir a ganar, Gilday va a venir a ganar, Carapaz va a venir a ganar porque no van a hacer el Tour, van a estar un poquito más frescos, segundo pico de la temporada, Tour y Giro funciona mejor, no, Giro y Vuelta funciona mejor que Tour y Vuelta. Entonces vamos a ver la gente que rendimientos tiene en el Tour y vamos a ver en la Vuelta a España cómo se desenvuelve. Yo creo que el que va a hacer buena vuelta va a ser Alejandro, va a llegar descansado, tranquilo, su última Vuelta a España y a ver si nos da un alegrón. Yo es que, digo Alejandro, porque como es de, no de mi quinta, porque tiene dos años menos que yo, pero lo siento como todavía, como que parte de mí está y todavía no es pelotón. Claro, sí, sí, en 2009 te ganó y en 2022 todavía puede ganarla, imagínate, se han pasado años. Pues nada, Samu, gracias por haberte venido al canal. Mira, dice Rafa, para cerrar un mensaje bonito para ti, dice, la primera vez que pude ir a un Tour fue en 2011 en Luzardíden, donde ganó Samu. Hay muchos seguidores de Euskaltel, Chapel Dune inolvidable, dicen por ahí en el chat. Pues nada, Samu, gracias por haberte pasado por el canal, para recordar tu paso por la Vuelta. Te escuchamos en la radio, en Radio Nacional de España, por si lo queréis escuchar, en el Tour, que empieza en nada, en un par de semanitas. Y nada, que muchas gracias por haberte venido, un abrazo grande. Gracias a vosotros y ya sabéis, cuando queráis hablar de ciclismo, aquí un servidor también. Eso es verdad, eso es verdad, que siempre estás dispuesto. Un abrazo fuerte, amigo, nos vemos. Un abrazo. Chao, chao, buenas noches. Bueno, bueno, es algo de aquí, de la videollamada. Pues señores, conversación hecha. Bueno, creo que es interesante. Carlos, gracias por el Prime, por cierto, que ha salido hace un ratillo, no quería justo interrumpir ahí a Samu, gracias por ese trazo de Prime aquí al, al canal de la Vuelta. María, gracias por el follow. Rabunar, gracias por el follow. Pepino también, Pepino P. Gracias por el follow al canal de la Vuelta. Pues espero que os haya gustado este repaso a la historia de la Vuelta de Samuel Sánchez, a sus recuerdos, ¿no? de todo lo que fue la carrera. Me ha gustado porque Samu siempre tiene también esa capacidad de recordar lo que había detrás de lo que sucedió, que me parece bastante interesante, la verdad. Me sorprende que con tantas ediciones, con tantas carreras en la cabeza, sean capaces de acordarse tan bien de lo que estaba sucediendo en determinados momentos, ¿no? de contar anécdotas de las cronos, de contar anécdotas de las victorias de etapa y demás. Eso me parece muy sorprendente y creo que Samu lo explica bastante bien, así que ha sido un lujo repasar las nueve ediciones de la Vuelta que corrió Samu, dos podios, como dijo él, cerca de ganarla en 2009, siendo segundo, cerca de ganarla en 2007, siendo tercero, así que otro de los grandes ciclistas, yo diría, ¿no? de la historia de nuestro país que se ha pasado por aquí por el canal de la Vuelta para repasar su trayectoria, así que nada, señores, lo que os he dicho al principio, el martes que viene presentamos los Mayots oficiales de la Vuelta 2022, así que hacemos evento especial por la mañana, el martes, aquí en el canal de la Vuelta, ya os iremos diciendo ahora, pero a eso de las 11 de la mañana, presentación de los Mayots, por si os queréis enterar de cómo van a ser los Mayots de esta temporada, de cuáles son los Mayots especiales, que sabéis que el año pasado os explicamos cómo eran todos los Mayots especiales, los Mayots conmemorativos y bueno, los sorteamos y demás, pues nada, que nos vemos el martes en ese evento. Gracias por haber estado un jueves más en el canal de la Vuelta, sed buenos y nos vemos la semana que viene. Un abrazo fuerte. Chao. ¡Suscríbete al canal de la Vuelta 2022, 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 Gracias por ver el video.